Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y empezamos un día más en El Descubierto desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan Flanalbert, director de El Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Ya os he visto cómo os saluda. Pues bueno, hoy vamos a tener un programa, yo creo que entretenido, un poco alejado del ruido estatal en el que estamos sumergidos y sumergidas. Y que yo creo que vamos a poder echar una visión global de lo que está pasando por otras zonas. En la primera sección, el foco, vamos a tratar de... Estamos hablando de la extrema derecha en Europa, más o menos lo que está ocurriendo en muchos países donde la extrema derecha efectivamente está creciendo y está convirtiéndose en una identidad social plenamente aceptada y con opciones electorales cada vez mejores en determinados países. Vamos a hablar del reciente triunfo electoral de Meloni en las municipales, de cómo la ultraderecha de Alternativa para Alemania está subiendo las encuestas, incluso pues bueno, del caso español y el papel clave de Vox, que también es Europa. En la segunda parte, actualidad, vamos a hablar un poquito de todas las noticias, esta vez sí, con un aire un poco más estatal, hablando de lo último que ha estado pasando en España. Porque la verdad es que hay noticias muy interesantes, como habéis pasado, como habéis visto, y hemos tenido incluso un nuevo, como nuestro salto del Capitolio porcino, que tuvimos, pues bueno, esta vez con otro ayuntamiento. Y ya, para terminar, desmontando a la ultraderecha, donde Adrián nos va a traer, pues bueno, unos vídeos, un discurso, un tuit, que muestra un poco este discurso de la extrema derecha y que, como siempre, vamos a desmontar en directo. Nada, Adrián, ¿nos puedes dar alguna pista de qué has traído hoy? Pues está bastante relacionado con el tema del programa, es todo lo que puedo decir. Va a ser un poco insoportable, bueno, en verdad, muy en la línea, pero yo creo que puede ser bastante interesante, sobre todo con el tema que estamos tocando, y es una persona que no hemos traído aquí nunca, que yo recuerde. O igual sí, pero hace muchísimo tiempo, pero creo que no, creo que no lo hemos traído nunca al programa. Una pena, no va a ser la mujer esta, Fujimori, una de mis favoritas. Además no es de Europa, Fujimori, o sea que no iba a caer. Sí, una lástima. Aquí, antes habéis dicho, oye, que lo estábamos oyendo, el mantel estaba ahí poniendo la oreja, menos mal que no hemos hablado nada secreto, como efectivamente de cuánto nos paga Vox, ¿no? Exacto. O de que nos encanta la pizza con piña, que eran las cosas que no se pueden decir. Pues bueno, ya sin más, vamos a pasar a la primera sección, el foco, ya que nuestro invitado tiene un poco de prisa. Hola, os vamos a traer a una persona muy interesante, que seguro que la habéis visto por Twitter, haciendo sus análisis de carácter electoral. Hablamos de un politólogo con máster en análisis político y electoral, hablamos de Daniel V. Guisado. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí. Pues bueno, nada, la verdad es que también hemos elegido un poco a Dani, porque aparte de lo que os he comentado, tiene un libro bastante interesante, ¿no? Que se llama Salvini Meloni, hijos de la misma rabia, y que como imaginaréis, pues bueno, hace que Dani y la persona que lo que escribió con él, pues tengan una visión un poco privilegiada, ¿no? Dentro del panorama español, de darnos datos sobre el tema italiano, ¿no? Pero antes de empezar un poco con esto, Dani, me gustaría un poco que te presentases, ¿no? A la gente, quién eres, qué haces, etc. Nada, pues la verdad es que la presentación que habéis hecho es concisa y se atiende a la realidad. Nada, soy Politorgo, 27 años, intento escribir algunos análisis, sobre todo, digamos, de formato electoral, de comportamiento electoral en los medios en los que me dejan y me permiten. Ahí también doy la tabarra en Twitter con distintos datos, hilos, opiniones, etc. Y, por supuesto, te puedo. Sí, ¿no? Desde luego yo en Twitter te veo bastante. Ahí abajo tenéis usuario de Twitter, que Adrián lo ha puesto mal, es creo que Daniel Illa. Exacto, ¿no? Exacto, no, Daniel Illa, pero casi, casi. Pues, bueno, Mel, nos dices que no nos oyes. En principio tiene que ser problema de tus cascos, ¿vale? Porque todo el mundo está, en principio, oyendo bien, ¿vale? Entonces, haz pruebas a ver qué puede estar pasando. En el OBS está todo correcto, ¿eh? De hecho, se nos oía hasta incluso demasiado. Sí, ahora que Adrián escribe lo que ha dicho Mel, que claro, no me puede oír, ¿vale? Vale. Pues, bueno, nada, una vez dicho esto, vamos a empezar un poco con el tema que nos toca, ¿no? El tema que he dicho, se asienta a la extrema derecha en Europa, ¿no? Es un poco la pregunta que vamos a intentar resolver y sobre todo, pues, analizar un poco qué ha estado pasando en las últimas semanas, en los últimos meses, en el panorama europeo. Yo no sé si Adrián y Daniel, que imagino que lo habéis estado siguiendo, ¿no? Habéis visto, pues, cierto reposicionamiento al alza de la extrema derecha en un panorama donde el resto de fuerzas que estaban gobernando, ¿no? Se han visto un poco desplazadas, pues, bueno, por distintos elementos, la guerra y tal. Lo curioso de esto es que si bien socialdemócratas y populares allí donde estaban gobernando han salido debilitados, tiene guasa la cosa que la extrema derecha allí donde está gobernando prácticamente ha salido reforzada, ¿no? Han sido de los únicos países que más o menos han mantenido o incluso mejorado sus posiciones, ¿no? Bueno, hablamos un poquito del caso de Polonia, que se ha girado un poco el eje, ¿no? Existe el nuevo eje que se ha llamado Washington-Polonia. Está el caso de Orbán, que sigue imbatible en las urnas. De hecho, pues, bueno, las coaliciones opositoras están sacando casi peor resultado del esperado. Hay, bueno, también opciones de gobiernos tampoco autoritarios. Mira, no quería comentarlo, ¿no? Pero el tema de Turquía, que está un poquito cerca, aunque, bueno, vemos que el caso de Turquía es un poco especial. Pero, bueno, el caso de Suecia, ¿no? Donde se han convertido en una fuerza política muy relevante. El tema de Italia, ¿no? Que Dani nos va a hablar un poquito de lo que ha estado pasando por allí. Y cómo, de hecho, acaban de haber elecciones municipales que han quedado enterradas por nuestras elecciones generales, por nuestras elecciones municipales y autonómicas. Y las que Meloni ha arrasado y su coalición de derechas. E incluso el caso de Alternativa para Alemania, que estamos viendo cómo está subiendo, ¿no? Entonces, esta es un poco la visión general. Entonces, Dani, ¿se asienta la extrema derecha en Europa? A ver, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, a ver, lo primero de todo es que la derecha radical, ultraderecha, extrema derecha, como queramos verlo, no es nada novedoso, ¿no? Los primeros estudios para intentar comprenderla, definirla, ver cuáles son sus características fundacionales y esenciales, más o menos se empiezan en los años, finales de los años 80, principios de los años 90, cuando ya realmente sí que está asentada en todos los parlamentos, en muchos parlamentos europeos. Lo que tenemos en los últimos 10, 15 años es lo que se denomina como la cuarta oreada, o la cuarta hora de la extrema derecha, a que se caracteriza fundamentalmente porque ya sí que hay una serie de gobiernos hegemónicos, exitosos, de ultraderecha, muy cerca de nuestras fronteras, que les han dado tiempo, han tenido el suficiente tiempo, perdón, para, digamos, construir alrededor de esa llegada al poder una serie de, bueno, pues, una serie de ideas, una serie de atributos que les permiten precisamente asentarse en el poder y mantenerse, ¿no? Por ejemplo, pues, controlando o desmontando los check and balance, ¿no?, los contrapesos de las democracias liberales, controlando, pues, el dinero que se da en las campañas electorales, como, por ejemplo, lo que ocurre en Turquía o en Hungría, ¿no?, los espacios electorales de las oposiciones, el tribunal constitucional, el parlamento, los congresos, senados, incluso también algunas ideas más culturales, ¿no?, como, por ejemplo, la construcción del Estado-Nación, que en el caso de Polonia, muy imbricado con el ultracatolicismo, en el caso de Hungría con el anticomunismo primero y luego con las teorías de la conspiración de George Soros contra la Unión Europea, han sido lo suficientemente exitosas como para, digamos, constituirse como faro de referencia para casos como Donald Trump en los últimos años o incluso Bolsonaro, en Chile también Kast, ¿no?, que es prácticamente un nostálgico pinochetista o, por ejemplo, el caso también que habéis nombrado de George M. Yo creo que esta es la diferencia respecto a los últimos años, no solamente en la fuerza electoral, que este último año han llegado a un pico histórico las fuerzas de ultraderecha en Europa y todo el globo terráqueo, sino también esta idea de ya sí que tener referentes exitosos que han conseguido instalar su agenda, mover a todos los partidos mainstream, controlar la agenda pública, agenda mediática, los poderes prácticos. Sí, la verdad es que creo que no has podido explicar mejor, ¿no? Además, podemos dividirlo, en mi opinión, en varias cosas, ¿no? Por un lado, tenemos lo que llaman la guerra cultural, ¿no?, de la extrema derecha, que desde luego está siendo exitosa, ¿no?, en revertir esa ventana de Overton, una guerra cultural que exige mucho dinero y a la que la izquierda no está sabiendo exactamente contestar por diversos motivos. Y además, también otro tema que no es menos relevante, en mi opinión, que es que el contexto les es favorable, ¿no? Es decir, no solamente en Europa, no solamente les ha pillado en un momento donde tienen herramientas, sino que además, como he explicado un poco al principio, la mayoría de sus gobiernos han permanecido, estaban en la oposición, ¿no?, es decir, no tenían el poder, mientras en Europa sufría una grave crisis, ¿no? Primero la crisis del coronavirus, después la crisis de la escala de suministros y, finalmente, pues la guerra en Ucrania, que ha dado un poquillo la puntilla a la eurozona en muchos factores, ¿no? Sí, totalmente. Realmente, no solamente han sido exitosas por su propia fuerza, sino también por las propias debilidades de sus contrincantes, ¿no? Yo creo que el caso de Italia con Giorgia Meloni, que ha venido gracias al éxito, perdón, al fracaso de Matteo Salvini primero, de Silvio Berlusconi, del hundimiento de la izquierda, del hundimiento del populismo en el momento cinco estrellas, o el caso de Hungría, que Orbán también es hijo de, digamos, de los fracasos, de todas esas corrientes liberales que surgieron al calor de la caída del muro de Berlín en los años 90, que pactaron con los poscomunistas, dejándole todo un espacio del centro de centro derecha para ocupar, al fin y al cabo, o incluso la alternativa por Alemania, por aquellos giros políticos, con, digamos, con medidas muy impopulares que están llevando a cabo los socialdemócratas, verdes y liberales, al fin y al cabo la ultraderecha no solamente es hija de sus propios aciertos, sino también de la rabia que siente la ciudadanía por contraposición a los fracasos de las élites gobernativas o de los oponentes a la ultraderecha. Efectivamente, ¿no? La verdad es que tenemos un mapa de la extrema derecha que no para de crecer, ¿no? Es decir, el año pasado se calculaba que uno de cada seis votos que se estaba lanzando en Europa, ¿no? Próximadamente el 17% de electorado, había votado a opciones de ultraderecha, ¿no? Lo cual es una victoria, pues bueno, histórica e incontestable, ¿no? Primero podemos hablar de, bueno, por cercanía incluso, ¿no? De una ultraderechista histórica, Marine Le Pen, que la verdad es que está viviendo también su propio momento dulce, ¿no? Parecía un personaje algo quemado, ya recordemos que sucedió a su padre hace ya más de una década y no conseguía, ¿no? Tumbar, superar la segunda vuelta, ¿no? Ese cordón sanitario que les han hecho, pero la verdad es que hay un gran hartazgo hacia Emmanuel Macron que está capitalizando, ¿no? De hecho, parte de la izquierda ya estaba incluso pensando en decir, pues bueno, si tiene que gobernar Le Pen otra vez, pues que gobierne, ¿no? Al final esa tesis no coló, no coló, pero hay un hartazo, ¿no? Y ahora mismo, por toda esta crisis que estamos viviendo, parece que la ira y el descontento, más que Melenchón, lo está consiguiendo capitalizar Marine Le Pen, ¿no? Más o menos es así. Sí, sí, el caso, yo, pero no... Lo que queráis, ¿eh? Sí, sí, podéis hablar. Adelante, 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 que yo la veo. Sí, es curioso lo de Italia, porque se da la circunstancia... Bueno, bueno, Hungría también. Francia. Francia, sí, perdón. Es curioso porque tenemos un personaje que no se muere, o sea, por muchas derrotas que sufra, de hecho, con la última derrota, tengo entendido que el Frente Nacional, esta agrupación nacional hoy en día, ya estaba pensando, bueno, igual a esta señora hay que jubilarla ya. Pero claro, las últimas noticias sobre el aumento de la popularidad de la extrema derecha en Francia, pues claro, desde España decimos, vaya bien, Francia, ¿cómo se está liando? ¿Cuántas manifestaciones? La sociedad francesa sí que es crítica, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? A raíz de las medidas que por decreto prácticamente ha tomado Macron, como el tema de la jubilación y todo esto. Y claro, el problema es que quien está capitalizándose descontento no es precisamente la izquierda, sino la extrema derecha, ¿no? Que de hecho como un 30% del voto parecía que se estaba movilizando, ¿no? Hacia esas posiciones y que Macron está provocando un gran descontento. Esto ya lo vivimos con François Hollande antes de que se hundiera el Partido Socialdemócrata francés, el Partido Socialista, que bueno, pasó de gobernar Francia a irse al carajo. Y a partir de ahí cambió totalmente el panorama político francés de la centro-derecha de Macron a la extrema derecha. Y bueno, Macron que se ha ido además progresivamente derechizándose a marchas forzadas. Entonces, claro, en todos esos escenarios, Marine Le Pen ha sabido navegar bastante bien, teniendo en cuenta además de que se da, creo yo, una rara avis en Francia con el tema de la extrema derecha, es que está muy bien implantada a nivel territorial, ¿vale? Hay barrios, incluso muy humildes, donde el voto a Le Pen rivaliza directamente con la izquierda. Porque además, en cierto sentido, debido a la tradición neofascista francesa dentro de la extrema derecha que representa a Le Pen, que tiene ya de la época de los años 50, años 60, tiene cierto discurso obrerista, ¿no? Lo que se llama el discurso lepenista, ¿no? Cuando un partido de extrema derecha en cualquier punto de Europa empieza a apelar a la clase trabajadora, a pesar de que sabemos que de extrema derecha le llamamos lepenización, ¿no? De hecho, bueno, como punto interesante, bueno, Macarena Luna le dijo al frente obrero que era el lepenista, o sea, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto, esa estrategia está enmarcadamente del frente nacional francés. Y eso ha hecho, con mayor o menor éxito, que tengan mucha presencia en la calle. Y todo eso le ha valido, junto a este ciclo electoral, le ha valido a Le Pen para posicionarse muy bien. Y es que si no ha ganado poder el partido en Francia hasta el punto de llegar a gobernar, ha sido porque el resto de fuerzas políticas se ponen de acuerdo en hacer un cordón sanitario. Y esto es lo que en Europa, por lo menos hasta la fecha, está permitiendo que, aunque la extrema derecha gane posiciones, porque quiero recordar que en los últimos 10, 11, 12 años, la extrema derecha ha prácticamente triplicado sus resultados, ¿vale? En toda Europa ha triplicado su representación, se ha sentado allí donde estaba, se ha sentado donde no estaba, ha entrado y donde estaba aumentado. Es decir, que con alguna excepción así extraña, tenemos el caso de Irlanda, el caso de Islandia, el caso de Bulgaria, donde se fueron todos a tomar por el saco, el caso de Grecia, hay casos evidentemente. Pero ha multiplicado sus resultados, evidentemente Le Pen se ha beneficiado de esto. Y si se ha evitado que toque poder ha sido porque en Europa ha imperado lo que estaba comentando del cordón sanitario, que es que el resto de fuerzas políticas, desde la derecha hasta la extrema izquierda, deciden pactar para no darle poder, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una segunda vuelta en Francia, todas las fuerzas políticas piden el voto para el candidato que no sea de extrema derecha. Y vemos aquí cosas raras como, pues, Francia insumisa pidiendo el voto para Macron, o de manera directa o indirecta, porque claro, lo contrario es que gane Le Pen. Sin embargo, con todo este descontento a Macron, que de momento no hay un rival mejor para Le Pen en Francia, se puede dar el caso de que en unas próximas selecciones francesas, pues, Le Pen pueda ganar la segunda vuelta, porque no se quedó tan lejos la última vez que lo recorda. Entonces, ojo, que España está siendo rodeada. Está siendo rodeada y también tiene su historia interna. Pero bueno, aquí que Vox gane las elecciones y que de primero, yo lo veo imposible. Sí, sí. Pero claro, el caso de Italia y de Francia da como miedo, ¿no? Está la lectura que yo saco. Entonces, claro, para parar a Le Pen aquí, o fabricas un discurso en contra más potente y con el que todo el mundo vaya a la una, o bueno, aquí va a haber una historia, pero si me estás comentando, Juanfran, que hasta la izquierda se ha pensado la posibilidad de romper el cordón sanitario y dejar que esta señora gobierna a ver qué pasa, pues me temo que... Claro, es que a ver, el cordón sanitario también es un poco trampa porque ha pasado el tema de, bueno, y si fuera al revés, ¿no? Y si hay que votar a la izquierda o a lo que a mejor algunos liberales pueden conseguir extrema izquierda malamente, ¿no? La izquierda alternativa y tal, pues pasará al revés. Y claro, muchos liberales han dicho que al revés no va a pasar. Y tú, ah, el parque de gobierno del Frente Nacional y tú, vaya. De hecho, Le Pen está apoyándose mucho en Macron, ¿sabes decir? Macron, aunque Le Pen está capitando descontento, es increíble que la que está aprobándole muchas medidas son los republicanos y Le Pen, o sea, que ojito, ¿no? O sea, las élites al final de la derecha están relacionadas. Quería pasar ya un poco a Italia porque me interesa bastante lo que tiene que contarnos un poco Daniel. No sé si quieres comentar algo de Francia, como sé que te vas, no tienes mucho tiempo. Sí, o sea, Francia me parece un escenario muy interesante, sobre todo cuando hablamos de la ultraderecha, porque creo que como que ha hecho check en todos los ítems, en todas las variables que han sido relevantes para el crecimiento de la ultraderecha de los últimos años, ¿no? Al igual que he dicho antes que Hungría marca un poco el falo de referencia de las derechas radicales exitosas que llegan al gobierno y construyen hegemonía desde él, para luego resistir en el mismo. Creo que el caso de Le Pen, varios puntos, ¿no? Por ejemplo, ella sabe aprovechar muy bien la convergencia programática que se produce con la crisis del 2008, que esto es un parávulo muy raro, la convergencia programática, pero que básicamente se resume en aquello que se gritaba de Partido Popular, PP y PSOE, la misma mierda es, ¿no? Que los partidos de centro izquierda y de centro derecha empiezan a aplicar políticas muy similares. Ella lo aprovecha, junto también con el Partido de la Libertad de Países Bajos, en el 2008-2009, para, como habéis comentado antes, dar ese giro un poco chauvinista, un poco, digamos, un poco obrerista, no me gusta decir este término, porque no es de todo aceptado, pero bueno, un poco giro obrerista para intentar interpelar a todos aquellos que se denominan como perdedores de la globalización, ¿no? Aquellos de las cuencas mineras, del norte de Francia, etcétera, ¿no? Que no tenían por qué votar a la izquierda, pero sí que tenían características socioeconómicas, digamos, trabajadores de modo azul, con grasa, carbón, etcétera, ¿no? Esto hace Chek. Luego, otro Chek que hace muy interesante es con la crisis de la Unión Europea en el 2014-2015, ¿no? Con la Troika, la llegada de los botes de personas migrantes, ¿no? La crisis de las fronteras, sabe generar muy bien, digamos, ese antagonista, ya no solamente dentro del país, sino también fuera, ¿no? Ya no solamente los malos son las élites francesas, que habéis comentado también, sino también las élites de Bruselas. Y estos dos se combinan y lo que te da como resultado, primero, uno estructural y es que la competición ya no es izquierda y derecha, ya no es qué opinión tienes tú de la economía a la izquierda y qué opinión tienes de la economía a la derecha, sino que es una competición mucho más compleja y ortogonal, arriba y abajo, izquierda y derecha, ¿no? Redistribuimos, no redistribuimos, abrazamos el multiculturalismo, abrazamos el chauvinismo, digamos, el nacionalismo, el autoritarismo, el tradicionalismo. Esto en Francia y muchos otros países, como Italia también, se da y opera con total vigencia. Y luego, además, en Francia algo mucho más típico, es que a partir del 2015 se generan los tres polos, que es lo que se conoce como, ¿no? El, digamos, el NUPES, que es toda la izquierda que se ha generado en torno a Melenchon, Macron, que es el centro, centro-derecha, como queramos llamarlo, y luego también está todo lo que es los republicanos, el EPN, etcétera, ¿no? El Frente Nacional. Y claro, al tener una competición que es arriba y abajo, izquierda y derecha, o eje cultural, eje económico, y luego encima tener tres poros, esto te da mucha más manga ancha para intentar robar votantes de otros partidos, ¿no? Y es lo que estamos viendo en los últimos años. Ese cordón sanitario que efectivamente opera, que es efectivo en Francia, es efectivo más por arriba que por abajo. Es decir, los partidos en la Asamblea Nacional o los partidos en distintos ayuntamientos regionales no pactan con la extrema derecha, con la derecha lepenista. Pero es cierto que el cordón sanitario por abajo, las opiniones, las intenciones de voto de la ciudadanía, ya sea de izquierda, de derecha o a político, cada vez son más propensas a abrirse a votar al EPN, ¿no? Y esto lo que está produciendo, ya con esto a cabo, es que realmente la figura del EPN se está rejuveneciendo políticamente en los últimos, con todo lo que ha pasado de los chavagos amarillos, la crisis de Ucrania, la crisis de abastecimiento... Se está viendo cada vez más a EPN como una figura, no solamente que en su llegada al poder no generaría un retroceso democrático visto por parte de la ciudadanía francesa, en las encuestas estoy hablando, sino que además se ve cada vez más como una mujer muy preparada, como una mujer presidencialista que ha viajado al centro y por lo tanto ha surgido Semú en los últimos años. Y esto, claro, deja la pregunta que habéis abierto de si es capaz de presentarse a un último intento presidencial. Ella ha dicho que no, pero por todo lo que os acabo de decir, yo creo que ella se verá muy tentada aprovechando que Macron se va y a toda esta competición que está cada vez más abierta, que la gente cada vez la ve con mejores ojos, o al menos con ojos no tan malos. Yo creo que el EPN sí que se puede presentar. Claro, pero ¿cómo no se va a presentar? Claro que se va a presentar. ¿Todo el rollo? ¡No, no sé qué haré! Ya, ya, claro, claro, claro. Como Lola, como Trump igual. Sí, pero ella lleva desde antes de la última campaña electoral presidencialista, durante y después, ella lo ha dicho de forma muy clara. Por eso digo que una cosa es lo que diga ella y lo que vaya a hacer, yo creo que lo va a hacer, pero eso tiene un coste, tanto para su electorado como para la imagen que ella tiene. Efectivamente. La verdad es que el caso del EPN me parece curiosísimo, porque es una superviviente, ¿no? Es una mujer que, como he dicho por aquí... Daniel, ¿estás tocando algo, Adrián? Estaba oyendo como un ruido, un ruido muy raro de fondo. No, 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 no. Perfecto, perfecto. No sé, yo no he escuchado nada. Yo sé, pues desde los fantasmas, como otra vez. Nada, pues eso, que es una mujer que ha sobrevivido, ¿no? Y de hecho, pues lo que comentas, ¿no? De hecho, es muy curioso, no quería comentarlo ahora, pero en este programa especial del EPN que hemos hecho hoy, ¿no? Pues hemos visto como su vieraje al centro ha provocado que aparezcan personas a su derecha, ¿no? De hecho, yo creo que ha virado más hacia la opinión pública, ¿no? Comunicativamente que ideológicamente, también te lo digo. Pero hemos tenido a Zemur, ¿no? Que además interpreta esa... Oigo como plástico flotando, efectivamente, como de bolsa de bollería, exacto. Con plástico flotando. Sí, sí, claro, yo he escuchado como alguien con una bolsa de plástico, como algo... Después te digo que... Era ASMR en directo, no han descubierto. Bueno, pues... Lo que decía un poco ha aparecido Eric Zemur, que ya hemos visto que no le ha ido demasiado bien, pero es que también habrán aparecido grupúsculos de extrema derecha, el Grupo Unión Defense, grupos nacionalistas revolucionarios, el Comité del 9 de Mayo, ¿no? Formaciones ya de carácter nacionalista, o en algunos casos incluso por fascistas, que están intentando rellenar un poco ese hueco. Porque esto es una cosa de la que hablamos poco, que es que la extrema derecha está aquí. Y sobre todo la extrema derecha, que parece más moderada, ¿no? Los nazis con traje a veces, como lo llaman de broma, para que, más adelante, prácticas abiertamente post-fascistas, pues dejen de dar miedo. Es decir, cuando te aparece un tío que dice barbaridades, pues bueno, pero viste normal, pues da menos miedo que el que dice barbaridades, pero viste como un nazi. Pero estás normalizando eso, ¿no? Aquí ya vimos como Bastión Frontal, que a veces confronta con Vox porque son unos bastantes parecidos, se alegraba en parte de la aparición de Vox porque, al fin y al cabo, eso les creaba espacio, ¿no? Es decir, eso les daba espacio y es un poco lo que podemos ver, ¿no? De hecho, otro caso, para comentar brevemente, y que a veces nos va un poco de la visión, es Alemania, ¿no? Con la alternativa para Alemania, un partido que en las últimas elecciones generales tuvo un resultado bastante malo, creo que sacó un 9, un 10%, por ahí estuvo, y bueno, se le veía un partido bastante derrotado, ¿no? Además, se replegó sobre sí mismo, empezó con las teorías de la conspiración, con tal, en plan, de una manera de proteger su electorado, y, claro, y bajó. ¿Ahora qué ha pasado? Pues bueno, con todo el tema de la guerra, con todo el tema de la crisis, ¿no? Que ha habido, los alemanes lo ven como el voto castigo, ¿no? El voto castigo al establishment, que lamentablemente sigue sin ser Dielinke, y, de hecho, muchas encuestas lo ponen como segunda fuerza de Alemania. ¡Ojo, eh! Y hablamos de un partido que, además, la parte más abiertamente nazi, se ha convertido en mayoritaria. Recordemos que el 75% de los fundadores del partido la han abandonado, además denunciando la radicalización. El último presidente la abandonó diciendo, básicamente, que eran un puñado de nazis y que él no quería saber nada del partido, ¿no? Entonces, ojo, cuidado. De hecho, hemos tenido algo bastante llamativo, que es que el líder de Alternativa para Alemania, ay, perdón, del líder de la derecha alemana, bueno, uno de los portavoces, ha dicho que no van a pactar con ellos, que estos son unos antisemitas y tal, y que con ellos no tienen nada que hablar. Ya veremos cuántos sostienen esto, ¿no? ¿Vosotros qué sabéis de este tema? Y Francia, vale. Pasamos a Francia. No, muy rápidamente, porque es cierto que Alemania sí que no se ha leído lo justo y necesario. La coyuntura actual de Alemania, lo has explicado muy bien, es una coyuntura de rabia, ¿no? Cuando tú preguntas a las personas que se abren a apoyar en algún momento determinado en los últimos meses a Alternativa por Alemania, dos tercios te dicen que no lo hacen tanto por su ideario, por su programa, por las ideas que tienen, por las personas que ocupan cargos orgánicos en el partido, sino que lo hacen fundamentalmente motivados por la rabia que les ha producido las medidas llevadas a cabo por el gobierno tripartito actual federal, o por la coyuntura internacional, por la crisis energética, porque les ha subido la gasolina, porque creen que no lo están haciendo suficientemente bien, incluso en su gobierno estatal, dentro de la federación, estoy hablando alemana. Y, como digo, no tanto porque la gente de repente alemana se haya despertado xenófobo, racista, machista, etcétera, ¿no? Seguro que hay también algo de eso. Y, además, es un apoyo muy circunscrito al este de Alemania, donde la ultraderecha, generalmente, desde la caída del muro de Berlín, ha tenido, bueno, desde los años 2000, han tenido mucha más incidencia, mucha más popularidad. Pero ahora lo que se está viendo, y esto realmente que alertan las alarmas en los partidos alemanes, es que el apoyo de la alternativa por Alemania se empieza a propagar por el sur y por el oeste del país, ¿no? Que son regiones, o una de dos, o donde la CDU, tradicionalmente de Merck, que ahora ya de Merck, es mucho más fuerte, o incluso en estados del oeste, donde el SPD, donde la izquierda, lo es, ¿no? Esto es realmente lo preocupante. Ya digo, estaba por ver, porque a veces tenemos como esta urgencia de analizar la coyuntura e intentar extrapolarla a la estructura, ¿no? Es decir, que lo que está pasando ahora es lo que va a pasar dentro de un mes, o lo que se va a consolidar. Y yo solamente recuerdo que también se decía que la ultraderecha estaba muerta o tocaba a punto de morir con la pandemia, y muy pocos meses después, no tanto por la guerra de Ucrania, que también, pero cuando ya la pandemia se fue dejando de lado, volvieron otra vez aquellos elementos más culturales, más de guerra cultural, de guerra política, que hicieron revivir a la ultraderecha. Ya ahora mismo acaba de llegar el gobierno en Suecia, en Finlandia seguramente entra a gobernar también, porque creo que están negociando, está creciendo en Alemania, está gobernando ahora en Italia. Por tanto, yo me esperaría un poco, de momento este es el análisis concreto, de la coyuntura concreta, pero esto quizás se va a disipar en los próximos meses, conforme el cabreo de los alemanes y de las alemanas se vaya a disipar. Bueno, o sea, que en ese aspecto es positivo. Bueno, me alegro. Yo más o menos coincido en el tema del cabreo, pero me preocupa, ¿eh? Porque yo creo que es un poco lo que puede pasar aquí en España, y si queréis podemos comentarlo un poco, que yo al actual gobierno de coalición se lo vi bastante mal, porque no paraban de caerle marrones encima, ¿no?, que hacían que la gente te cogiera manía, ¿vale? Yo es que quiero decir, de gente muy poco politizada que tenía una absoluta manía a líderes políticos, y ya no hablo de los líderes políticos de Podemos, hablo de Sánchez. Y claro, también por una coyuntura muy desfavorable, ¿no? Recordemos que empezaban a gobernar y cayó el COVID con todas las medidas impopulares, luego la crisis de suministros y tal. Ahora, yo tengo gente cerca que me dicen, a ver, si estuviera el PP, a mí también me caen igual de mal, pero la cosa es que yo no voy a votar Pedro Sánchez, ¿sabes? Porque no me gusta lo que ha estado pasando. Y mucha gente se trata consciente, ¿eh? De decir, de otro la me ha fastidiado igual, ¿no? Entonces, pues bueno, si queréis también podemos tocar un poco, pero muy brevemente, ¿eh? O sea, unos minutos que en último programa ya lo dedicamos un poco a analizar. ¿Cuál crees que va a ser un poco, Daniel, el papel de Vox, ¿no? El papel de las próximas elecciones generales que vamos a tener aquí. Y bueno, un poco, ¿qué va a hacer la extrema derecha en todo esto? Antes de esto, una cosa que has comentado me parece interesante, ¿no? O que exista la posibilidad de que lo que está sucediendo en Alemania pueda suceder en España. Yo aquí añadiría un matiz que me parece importante. Y es que en Alemania el cabreo empieza a ser sistémico. Es decir, empieza a ser contra el sistema. ¿Por qué? Porque hay tres partidos gobernando, porque ha gobernado Márquez durante una década más o menos. Y están todos un poco, por reducirlo, casi al absurdo. Están todos pringados, ¿vale? Que es un poco lo que pasó también en Italia, por ejemplo. Y no se entiende sin la caída del Partido Democrático, sin la caída del Cinco Estrellas, sin la caída de Salvini y de La Liga, de la caída de Rusconi, etc. Incluso es un poco también lo que está pasando en Portugal. Que el Partido Socialista está cayendo y Chega está subiendo, pero porque se percibe también cierta inoperancia por parte del partido de centro derecha. Aquí en España, de momento, yo lo que percibo es un cabreo mucho más focalizado, como has dicho, en la figura de Sánchez. ¿No? En el gobierno de coalición, progresista, izquierda, etc. Vale, sí, pero la figura de Sánchez. ¿No? Las mofas, los bulos, las teorías de la conspiración, están muy focalizadas en la figura de Sánchez. Y si la figura de Sánchez es la que está puesta en, digamos, en compromiso, ¿no? En crisis, claro, aquí existe, digamos, poniéndome en la piel de una persona de derechas que no le gusta a Sánchez. La opción no es votar a Vox. O mi primera opción racional no es votar a Vox, sino votar al Partido Popular. Por lo tanto, aquí la ira que existe, y seguramente puede que vaya más, está focalizada, o está redirigida, mejor dicho, en torno alrededor del Partido Popular. Porque además, por nuestro sistema parlamentario y sistema electoral, claro, es el que se vislumbra como el caballo ganador. Entonces, hay mucho votante que a pesar de que fidelice y que le guste las ideas de Vox, a la hora de votarlo va a tener muy difícil para no hacerlo con el Partido Popular, porque es el caballo ganador el que tiene opciones de gobernar. Y ya, rápidamente con lo que has dicho, con la pregunta. Vox está en una tesitura compleja, a pesar de que tiene un suelo electoral inmenso, que es el 15%, ya le gustaría mucho a las ultraderechas en otras partes del mundo, ¿eh? Pero, al mismo tiempo, su mayor ventaja es su mayor inconveniente. Y es que no se mueve del 15%. Es decir, sabemos que hay un 15% de ciudadanía española que es súper fiel a Vox, que da igual lo que esté pasando en los últimos cuatro años, que va a seguir votando a Vox. Esto, claro, tú, si tu objetivo es sobrevivir políticamente, electoralmente, está genial. Has hecho tu trabajo. Si tu objetivo es, como creo que ha sido el de Santiago Abascal, sorpasar al Partido Popular, ser una suerte de Giorgia Meroni en España, ¿no? Generar hegemonía, que la gente se fije en ti, gobernar... Esto es un inconveniente. Porque ahora tú estás entrando Vox, mejor dicho, está entrando en una fase, que es la misma que entró Podemos o el espacio de Unidas Podemos en 2018-2019, que es la de hacerte cargo de tus contradicciones y después de estar cuatro años criticando a aquel que quieres superar, ahora tienes que gobernar con él, ¿no? Con todo lo que supone. Es decir, que habrá medidas que podrás llevar a cabo, pero como en todo gobierno de coalición, habrá otras que no puedas llevar a cabo. Y se genera esa imagen del subordinado. Abascal es el vicepresidente, podría ser el vicepresidente sin ningún tipo de competencia, y Feijóez, el que viaja por todas partes, el presidenciable, la figura seria, la figura solvente, ¿no? Entonces Vox está entrando en una fase que, ojo cuidado, que si hasta ahora ha fidelizado a un 15% de personas, pase lo que pase, salga la noticia que salga, haya, digamos, las disonancias internas y los casos de corrupción que haya, que hubiera, ahora sí que entra una fase nueva en la que en los próximos años pase lo que pasa en el gobierno estatal, ya sí que está pringado con el Partido Popular. Y esto puede generar en su electorado problemas a la hora de, ya no son tanto la derecha variante, sino que ahora están gobernando con la derechita cobarde. Y eso puede generar, como digo, contradicciones en el propio votante y desanimarle de cara a próximas elecciones en el futuro. Claro, porque Vox y la ultraderecha en general tienen una capacidad que es venderse como antisistema, cuando sabemos perfectamente que no lo son, son prácticamente la representación del sistema, pero además tienen una cualidad que son capaces de ese antisistema gobernando. Es decir, Trump parecía que en muchos casos que simplemente estuviera oponiéndose al sistema cuando era el presidente de los Estados Unidos. A mí, yo creo que coincide un poco con tu análisis, yo veo que Vox, no es que podamos decir que esté quemado, pero si bien ya no da tanto miedo como antes, tampoco consigue convencer con algunas técnicas populistas. Digamos que hay más hastío de sus discursos. De hecho, incluso el hecho de que vaya a entrar en un montón de autonomías ha sido como muy poco relevante. No sé si ha quedado opacado por la derrota de algunos partidos, la victoria del PP, el tema de las elecciones, pero es como que Vox está ahí diciendo sus barbaridades y la gente está diciendo que sí, que sí, ya te vemos, ¿no? Es que realmente la ultraderecha está, ojo con lo que voy a decir, que puede sonar polémico, pero está muy normalizada en España. O sea, hay ciertos sectores, tanto en el centro, podemos decir, como en el centro izquierdo o incluso en la izquierda, que sí que todavía le saca ese orgullo que llevan dentro de decir, oiga, yo no quiero que esta fuerza gobierne en ningún ayuntamiento mío de mi país, en ninguna región o incluso en mi propio país, ¿no? Esa gente ya está movilizada, crezca, baje, gobierne o no gobierne esa gente, que creo que es un porcentaje significativo, pero en cuanto a tamaño no muy grande, ya te va a votar. Y por parte del Partido Popular, a pesar de que los votantes populares prefieran que su partido gobierne, como cualquier otro votante de otro partido, ya no hacen ascos a gobernar de la mano de Vox, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. Y luego, con lo que dices de que puedan perder ese sex appeal de outsiders, a mí ese tema me apasionaba mucho y, de hecho, la tesis final de mi carrera, del máster, la hice eso, principalmente analizando qué pasaba con aquellos partidos populistas de derecha radical que pasaba antes de gobernar, durante gobernar y después de gobernar. Y hay un montón de literatura académica al respecto, no solamente lo que yo hice particularmente, pero todas apuntaban a un mismo camino y es que después de gobernar hay un porcentaje de su electorado que se desmoviliza, que se desmotiva, que se desactiva incluso. ¿Por qué? Porque ese voto contestatario, ese voto de, yo les voto porque son distintos, porque van en contra de la élite, me da igual que sean de izquierdas o de derechas incluso, que van en contra de la migración, se desactiva. Porque se ve que ya son más, son uno más del ganado, del ganado electoral, del ganado político, ¿no? Y yo creo que Vox puede estar ante eso, ante esa tesitura. Esto no implica que cuatro años después de gobernar con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, quizás, o en Valencia, o en otras regiones, o en Castilla y León, de repente se desplomen en todas las encuestas y en las elecciones. Pero sí que va a haber un porcentaje significativo de su electorado que ya no les mire con los mismos ojos, que ese sex appeal contestatario lo pierde. Claro, desde luego es interesante. Yo creo que también puede ir por ahí, la verdad. Aunque la capacidad de resiliencia de esta gente me parece muy llamativa. Y luego, que lo peor de la extrema derecha no es su auge electoral, que por supuesto también, sino la creación de esa identidad hegemónica que consigue en la sociedad, ¿no? Esto de que de repente una identidad reaccionaria contra los derechos humanos, que no existía, o al menos sí que existía, ¿no? Pero estaba en otras capas, no se hablaba tanto de ella, pues se cree en una conciencia social y además la conciencia social orgullosa, ¿no? Que se reivindica, que reivindica estos valores y que tal que es el auténtico peligro, ¿no? Porque además hemos visto en el caso europeo hay muchos, ¿no? Pero quizás en el caso americano todavía más llamativo, ¿no? Con el trampismo, con el bolsonarismo, que una vez esa identidad se crea, eso ya no tiene vuelta para atrás en el corto plazo, ¿no? Eso ya ha sustituido, ya ha sobrepasado sus líderes y ya existe, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran problema de lo que puede hacer Vox y sobre todo que pueden aparecer cosas a su derecha, ¿no? No, claro. De hecho, dos elementos clave que aquí has citado. Primero, la cuarta hora de la derecha radical no es tanto o no es solamente que lleguen a gobernar de forma exitosa, entendiendo éxito como permanecer en el poder, sino que además están moviendo toda la agenda pública, toda la agenda comunicativa, ¿no? A los partidos de antaño democristianos, conservadores, de centro derecha, incluso liberales, empiezan a hablar en sus mismos términos, empiezan a hablar de los mismos temas, incluso algunos partidos socialdemócratas. Y aquí el caso danés, del Partido Socialdemócrata danés, es paradigmático. En las últimas elecciones, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que un 10% de todos los votos que obtuvo el Partido Socialdemócrata venía de la extrema derecha. Por su postura... Le hemos metido mucha caña, Adrián, ya tienes mucho asco. Claro, a mí me encanta como objeto de estudio, porque es un partido que en lo económico es de izquierdas o socialdemócratas, pongámosle el término que quisiera, pero luego claro, en el elemento cultural de los guetos que ellos dicen que se están generando en Dinamarca, con la migración, son muy duros y consiguen atraer a ese votante más de ultraderecha. Y luego lo segundo que dices tú de esa posibilidad de que surja un enano a la derecha de la ultraderecha, es lo que ha pasado en Francia y en Italia. Es decir, como las extremas derechas son cada vez más exitosas y están llegando a los gobiernos, se están movilizando o se están moviendo en el imaginario de la ciudadanía al centro y esto claramente les deja un hueco a la derecha para que nuevas opciones muchísimo, pero muchísimo más identitarias, como Semú, como Giorgia Meroni, más nacionalistas, autoritarias, surjan. Por, digamos, una cuestión, incluso si me apuras, una cuestión de competición espacial. Si tú estás aquí y te mueves al centro, dejas hueco para que otras opciones surjan, ¿no? Claro, esto no pasaría nada si Le Pen en ese viaje al centro se moderara, digamos, sus políticas fueran muy homologables al centro derecha. El problema es que no lo son. Siguen siendo igual con, digamos, un discurso mucho más, si se quiere, presidencialista y además por el camino contagiando a los partidos establecidos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, etc. Por lo tanto, tenemos un corrimiento de todos los elementos sociales, económicos, políticos hacia la derecha. Claro, totalmente. Pues, lamentablemente, está siendo muy interesante. No sé qué opinará la gente, la verdad. Pero vamos a tener que ir cerrando un poco porque Daniel tiene que irse en breves momentos, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta para él, por ejemplo, Sara nos dice, esto es realífico de verdad. Porque esta normalización está llevando a las mesas de debates y está llevando a la mesa de debates que ya estaban machacados. O sea, ¿qué será lo siguiente? ¿Discutir sobre el divorcio? Es que esto es clave también, o sea, no se entiende el crecimiento, no solamente el crecimiento, sino la salida de la esquinita política y mediática que sufría la ultraderecha en los años 80 y 90, si no se entiende esa capacidad que han tenido de romper los tabús, ¿no? Creo que lo decías tú o el compañero, que posiciones racistas, posiciones xenófobas, machistas, siempre ha habido. Siempre hay gente que en su espacio privado piensa A, piensa B, piensa C, pero siempre se lo contenía porque no había, digamos, esos referentes institucionales que les dijera, oye, no pasa nada porque seas racista, o no pasa nada porque tengas esa opinión concreta de este segmento de la población, con este color de piel, con estos orígenes socioeconómicos. No pasa nada, dilo. Y es más, dilo contra el buenismo, dilo contra el, como dice Salvini, el buen senso de la política, dilo contra aquellos que te dicen que pensar eso está mal. Entonces se genera, que además hay Paolos, Estefanoni creo que tiene un libro que... La rebeldía se volvió de derecha. La rebeldía habla de la derecha, han conseguido darle la vuelta, ¿no? Ya no solamente tienes que callar tu posición xenófoba, sino que lo tienes que decir muy alto cada vez que tengas oportunidad y sentirte orgulloso de ello. Y así para concretar, ¿no? Una pregunta que yo creo que voy a hacerle a través a los invitados que vayan viniendo, invitadas. Ah, bueno, aparte de que ha dicho Sara, ¿no? Que yo creo que te ha respondido. Lery nos dice a la derecha, a la extrema derecha, no le pasa nada factura, haga lo que hagan. Sí, la verdad es que tiene una posición que yo con Adrián me río mucho, que todo le sienta bien, ¿no? Pero es verdad que es más estético que real. Yo, por ejemplo, aunque Vox, por ejemplo, cuando se dio la hostia en Andalucía también dijo el lema, ¿no? De lo que es bueno para España es bueno para Vox. Que dices, ala, esta gente no pierde, no pierde nunca, ¿no? Pero en verdad al partido fue un shock, por más que lo pinten de colorines, ¿no? Entonces, al final sí que les pasa algo de factura, solamente que cuesta bastante. Cuesta, cuesta bastante. Y, Daniel... Sí, dime, dime. No, que si entendemos la pasar factura por perder esa hegemonia cultural, ese desplazamiento a la derecha, está claro que no le pasa factura pase lo que pase. Porque las sociedades, digamos, cada vez van a hacer una polarización mayor en ese sentido. Pero si entendemos la pasar factura en términos de gobernar, en términos electorales, hay miles de casos en Europa, no hace falta irte muy lejos, donde sí que se las ha pegado muy fuerte la ultraderecha. Han perdido gobiernos y han tardado una década casi en reestructurarse y volver a tener fuerza. O sea, que el caso de Austria es paradigmático. El caso de Austria, te lo estaba pensando en él, es increíble, pero para la gente que no lo sepa... Adrián, ¿querías comentar algo? No. Ah, perdón, he oído otra vez voces en la nada. Es que aquí de cuando vemos fantasmas. Nos pasó con un chico que fue terrible porque vivimos una familia de fondo y nadie tiene una familia en ningún sitio cerca. Pues el caso de Austria, ¿no? Que cogobernaron, les cayó una crisis de corrupción encima que les pillaron a su líder vendiéndose a cambio de favores y poder financiar una campaña electoral. Los echaron y ahora han vuelto a subir, ¿no? Ahora son, no sé si segunda fuerza o... No, primera, ya. Primera, primera, ¿verdad? Es que es una locura el caso de Austria. Sí, Austria da para un programa que, si tenéis tiempo, yo recomendaría hacer porque tienen un partido socialdemón que queda súper extraño. Ahora el Partido Comunista está surgiendo. La ultraderecha ha gobernado dos veces. Creo que te hace referencia al caso Ibiza de corrupción de Ibiza de hace unos años. Pero este autraderecha, el FPO, el Partido de la Libertad austriaco, ya gobernó incluso en los años 2000, en el año 2000-2001. Correcto. Y también se tuvo que ir a la oposición por problemas carismáticos de su líder y por problemas de corrupción también. Bueno, y en Países Bajos lo mismo. Países Bajos, el Partido por la Libertad, se llama muy parecido. Sí, sí, sí. También llegó a cogobernar con el payaso que tienen ahora, el Malrute. Y, bueno, al final, por lo que fuera, rompieron el gobierno y luego ha ido bajando bastante, ¿no? Era el Ger Wilders, ¿no? Puede ser. Sí. Tenía una pinta rarísima. Países Bajos no da para una charla, pero sí da para un libro entero porque actualmente creo que tienen como tres o cuatro formaciones bastante importantes de ultraderecha. En los años 90 fue uno de los primeros casos donde, a raíz de Países Bajos, en los años 90 empezó a velarse muchísimo de ultraderecha porque arrasaron en las elecciones con el 16-17% y nadie se lo esperaba. En fin, asesinaron a su líder. Su líder, efectivamente, que era gay y encima el primer caso demonacionalismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy curioso. Pues, como decía, ¿no? Una pregunta que dan adelante. A ver, ¿sabes qué pasa? A ver, aquí la corrupción de derechas no pasa factura. Sí, la corrupción parece que importa realmente poco. Es muy curioso. Vale. Lo que te quería comentar, ¿no? Que yo creo que... Ah, bueno, sí. El público, la gente también está hablando un poco del tema de los medios de información, ¿no? Los medios de desinformación, como lo llaman. Yo creo que también puede ser un factor anteclave, ¿no? De por qué esta gente aguanta tanto. Es decir, así como la izquierda alternativa tiene el foco encima de, además, siempre información negativa, en mi opinión, la extrema derecha, aunque a veces tiene el foco encima, entre comillas, o hay una cobertura negativa un poco superficial, no tiene nada que ver. Es decir, yo el caso de Vox a mí me ha parecido increíble. O sea, llevan un año de crisis tras crisis interna yéndoseles todo el mundo y nadie sabe nada de todo este tema. Pero dimitiendo ejecutivas, yéndoseles en los pueblos, han perdido a mitad de concejales desde 2019. Eso llega a pasar a un partido a la izquierda y tenemos a Ana Rosa y Iker Jiménez comentándolo todo el rato. Y en cambio con esta gente, bueno, sí, de vez en cuando algún programa lo comenta, algo tal, pero vamos, no tiene nada que ver, en mi opinión. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que a veces la decepción o el chasco por cómo actúan los medios de comunicación creo que viene porque interpretamos mal cómo son o qué son los medios de comunicación, ¿no? A veces tendemos a pensar que los medios de comunicación pertenecen o constituyen parte de la arena democrática, ¿no? Que tienen que tener unos valores, etcétera. Idealmente sí. Lo que ocurre es que los medios de comunicación pertenecen no a la arena democrática, sino a la arena financiera, a la arena económica. Y es cierto que hay muchísimos periodistas que están muy preocupados por la ultraderecha, por lo que está pasando en España, en su municipio, en otros países de Europa, por el movimiento global, etcétera. Pero ellos trabajan, digamos, en última instancia para empresas con unos intereses pulsátiles, unos intereses económicos, unos intereses mediáticos. Y es triste, pero es que la ultraderecha da muchísimos clics, da un auténtico rédito mediático de atención impresionante, ¿no? Y cada vez que hay una manifestación con cuatro o cinco personas con el aguirucho, de repente miles de retweets, noticias, análisis, ¿no? Y esto lo comentaba hace poco Cas Mude, un politólogo que, bueno, que si alguien que nos está escuchando y quiere leer algo digestive que se entienda bien, es súper recomendable. Lo decía en El País ayer o antes de ayer, que por desgracia la ultraderecha da muchos clics y genera mucha tensión. Y quizás ahí está un poco también la causa de que 30 años después de su, entre comillas, nacimiento sigamos hablando de ellos y ellos mientras tanto sigan creciendo. Claro. Luego también creo yo que el poder, en última instancia, pueda pactar con ellos, ¿no? Porque yo no creo que los liberales tengan como primera opción la extrema derecha, ¿sabes? Pero, en cambio, te dicen, bueno, en el momento de pactar siempre vamos a poder pactar con ellos. Y con el que no vas a poder pactar es con el comunista o con el... Tampoco puedes decir comunistas, ¿no? Posiciones muy a la izquierda. Pero con el de extrema derecha, pues bueno, se puede poner más proteccionista, se puede poner más tonto, pero al final pues vamos a poder hablar con él, ¿no? Yo creo que ahí pues está bastante la clave. Y entonces aquí viene un poco lo siguiente que te iba a decir, ¿no? En este auge de la extrema derecha global, la izquierda, en mi opinión, y en mi opinión de mucha gente, pues tampoco está consiguiendo encontrar la clave, ¿no? Es decir, así como la extrema derecha ha encontrado unas herramientas y un discurso que le está funcionando y que además es extrapolable al resto de países, la izquierda alternativa no lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ya no que me digas cómo solucionar esto, ¿no? Sino que imagino que todos hemos hecho un ejercicio de reflexión de cómo podemos, de qué habría que hacer, ¿no? Entonces me gustaría que lo compartieras con nosotros. Guau, bastante una cuestión tan importante como difícil de responder. Tus ideas, ¿eh? Porque como aquí pasa mucha gente, se va a preguntar a todo el mundo ahora adelante. Para ir reflexionando de manera común. Hace poco hubo un, bueno, hace poco, hace ya unos años, todavía está en la universidad yo, hubo como un artículo académico que intentaba analizar las causas de las derrotas para las izquierdas alternativas, o izquierdas radicales, como queramos llamarles, contraponiéndolas con las de la derecha radical, con las de la ultraderecha, ¿no? Y estos autores lo que veían, y están estudiando concretamente el caso de Siritsa, por ejemplo, en Grecia, ellos lo que veían es que desde el punto de vista de la demanda, es decir, de la ciudadanía y no tanto de lo que hacían los partidos, la gente tendía a ver a estas opciones de izquierdas con, digamos, unos, ¿cómo decirlo?, con unos objetivos, unos grandes objetivos de carácter económico y de carácter de cambio estructural. Es decir, si yo voto a una opción de izquierda alternativa, repito, por seguir el caso de Siritsa, lo hago porque quiero que las injusticias acaben, porque quiero que el sistema mejore, porque quiero que el capitalismo social, digamos, se suavice, ¿no?, o sea más social que capitalismo, etc. Y esto no se puede conseguir en meses, ni en años, y a veces incluso ni siquiera en décadas, si tú estás solo, si eres un miembro de la Unión Europea, ¿no?, como el caso de Grecia. Sin embargo, la gente que vota a la ultraderecha lo hace por cuestiones mucho más culturales, ¿no?, porque no quiere ver, digamos, a gente distinta en su barrio, porque quiere sentir que, bueno, pues que las tiendas que se abren en su calle son tiendas regentadas por su propia etnia, por su propia nación, gente de su propia nación, ¿no?, y es desde el gobierno, por parte de los partidos de derechas radicals, sí que se pueden hacer guiños en ese sentido, ¿no? Se pueden prohibir la educación LGTBI, como ha hecho, por ejemplo, Hungría y Polonia. Se puede, digamos, dificultar, no prohibir, sino dificultar el aborto, como ha hecho Giorgia Meloni, en las regiones y en el gobierno de Italia. Ojo, que en Polonia están casi cargándoselo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Se puede encargar la renta básica de ciudadanía, como también ha hecho Giorgia Meloni poco a poco. Y estos son, digamos, pequeños guiños, pequeños gestos que motivan muchísimo a la electora de ultraderecha, que, sin embargo, por parte de la izquierda radical o de la izquierda alternativa cuesta mucho. Claro. No tengo respuesta, pero, digamos, lo que sí que sé que no tendría que hacer la izquierda o las opciones progresistas en general es comparar este marco cultural, ¿no? A raíz de los últimos años sí que han surgido muchas voces que lo que decían es bueno, pues si está funcionando Salvini, si está funcionando Giorgia Meloni, si está funcionando Víctor Orbán, intentemos copiar lo cultural de ellos, las formas culturales de ellos, pero dándoles un toque más económico izquierdista, ¿no? Que es, bueno, lo que se llama como rojipardismo, pero que no quiero, digamos... Sí, no quiero simplificarlo, pero que es mucho más que eso, pero para que la gente no se entienda, ¿no? Y esto es exactamente lo que no hay que hacer. Claro. Porque, digamos, desmotivas a una parte de tu electorado y no consigues atraer al que supuestamente querrías atraer todas estas opciones más conservadoras o más atenuadas culturalmente, ¿no? La única opción es esa, es no hablar de lo que ellos quieren hablar, no hablar en los mismos términos que ellos quieren hablar y, por supuesto, no copiar la fórmula que, aunque a ellos les ha funcionado, a la izquierda no les va a funcionar. Efectivamente, bueno, claro, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? En eso, porque efectivamente el Frente Obrero es un caso, pero hay algunos más, ¿no? De decir, claro, si tú eres comunista, por un lado, pero muy reaccionario por otro, al final te quedas en tierra de nadie. O sea, te quedas con un nicho muy nicho, ¿no? Pero bueno, pues, la motivación es coherente. Lo que ellos te dicen es, bueno, a ver, los jóvenes son muy pocos, son muy postmodernos, muy cosmopolitas, pero son pocos y votan menos. Lo que hay que hacer es atraer a esa clase trabajadora, mayor, que pasa de votar a opciones comunistas y socialnócatas para votar a la ultraderecha. Lo que ocurre es que se parte de una raíz, digamos, coherente, pero que luego cuando se llega a cabo a la práctica se cae por todas partes. Porque si tú dices que aquello de, bueno, sí, las derechos trans, bueno, están ahí, pero no me importan mucho. Los LGTBI tampoco, la migración tampoco me apetece mucho abrazarla. O sea, lo que estás haciendo es perder a unos electorados y, entre comillas, ganar a otros. Y, de hecho, recomiendo mucho leer a Tarek Abuchadi, es un profesor, lo conocéis, ¿no? Sí, sí, sí. Abuchadi lleva como siete años o cinco o seis años haciendo estudios en distintos países, con distintos partidos socialdemócratas, con distintos partidos de izquierda, comprobándolo con datos. O sea, con encuestas, con resultados electorales, con el pre y el post de las elecciones. Y aquellos partidos que han intentado, digamos, derechizar lo cultural, digamos, el feminismo, el ecologismo, la diversidad, etc., han salido perdiendo. Por lo tanto, que ya tenemos ahí un claro camino que no tenemos que transitar. Efectivamente, yo ahora es que por eso al regipardismo yo siempre le tenía un miedo inicial, pero luego hablando con Adrián vivimos otras cosas. Y aunque es verdad que tiene cierto ecosocial, luego yo creo que electoralmente no hay una base, creo que no la haber ni ahora ni nunca, ni históricamente la ha habido, lo cual ya nos da una buena pista, ¿no? Es verdad que el pasado no tiene por qué repetirse, pero dice, bueno, lleváis 120 años intentándolo y no habéis triunfado nunca. Pues también por algo será, ¿no? Entonces eso. Pues bueno, Dani, la verdad es que nos quedamos con tu reflexión, ¿no? Vamos a intentar ir recogiéndolas todas y a ver si vamos encontrando, pues bueno, una respuesta. La respuesta al descubierto o una de las bases, sobre todo, nosotros creemos que está en el contrapoder mediático, ¿no? En que la izquierda se ha refugiado demasiado tiempo en los libros, en las revistas, ¿no? En las universidades y pensando que los marcos estaban muy normalizados, ¿no? Porque además, pues bueno, como muchos otros compraban los liberales, pues tal. Pero en cambio, pues la extrema derecha ha sabido que eso no. Y otra cosa, el contrapoder popular, ¿no? Es decir, de crear estructuras populares y muy cercanas a la gente. Que eso además estamos viendo cómo les está funcionando. Tú además también lo sabrás, ¿no? Justamente pues el caso de Más Madrid es paradigmático en ese aspecto. Yo creo que los comuns también han conseguido ya crear tejido en ese aspecto. Y es una cosa muy importante, ¿no? Que no sea tampoco todo una esfera mediática superior, ¿no? Por así decirlo. Pues nada, hasta aquí la sección del foco. La verdad es que, como siempre que hacemos un título muy amplio, ¿no? Siempre que hablamos de Europa, se nos olvida que nunca nos da tiempo a hablar de toda Europa. Pero bueno, yo creo que ha sido útil. Hemos dado un repasito interesante. Y nada, Dani, solamente darte las gracias por haber venido hoy. Y nada, quería darte un par de minutos para que nos contases lo que quieras, ¿vale? Nos puedes hablar de tus proyectos, de qué estás haciendo, pedir a la gente que te siga. Lo que quieras. Adelante. Nada, si a la gente le apetece seguirme y ver lo que comento, genial. Y si no, no pasa nada. Lo importante es que el próximo 23J, todo el mundo salgamos a votar. Muy bien, muy bien. Muy bien, me ha gustado esa reflexión, clara y concisa. Nada, Dani, un placer haberte tenido por aquí. Seguro que volvemos a vernos en un futuro. Estamos en contacto. Y que vaya muy bien, tengas mucha suerte. Un abrazo. El placer es mío. Un abrazo a todos. Hasta luego, hasta luego. Sí, la verdad es que yo creo que ha estado interesante. La verdad es que Daniel tenía unas reflexiones, unas buenas reflexiones para contarnos. Y aunque al final nos hemos quedado muy poquito, ¿eh? Porque yo la verdad es que quería darle un vistazo a Polonia, Hungría, a todos estos países, ¿no? De los que hablamos tanto. Bueno, hemos hecho un análisis realmente amplio de Francia. Entonces, bueno, yo creo que hemos dado una pincelada y hemos seguido hablando, ¿no? De este tema que es muy interesante de cuál debe ser, ¿no? Nuestro papel para responder a esta puñetera ola reaccionaria que estamos viviendo. Adriania, ¿no sé si haremos cuando Vox llegue al Ministerio del Interior? Efectivamente. Sí, sí, sí. La verdad es que habrá que pensar a qué países huir. Podemos hacer una micronación. Exacto. Sí, sí, sí. Además, esta gente seguro que la respeta. Hacemos un país perfecto. Bueno. Perfecto. Pero se lo decimos a la ONU. Oye, reclamamos la soberanía de esta planta. Y te dirán, pero si la ONU no manda a ningún sitio. Y te pegarán. Es verdad, se me olvidaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!